Este es el pollo salmón saltador, dale a like si cuando mueras quieres revivir como un salmón. Tus monedas en tu cuenta mucho más rápido con IGVAL, de código descuento y enlace en la descripción. Y duplica tus monedas apostando en UTECOINBETS. Consigue tus juegos y códigos live en G2A. Muy buenas a todos, aquí es otro pollo. Bienvenidos a un nuevo reto en el que, bueno, un reto que ya dijimos que íbamos a hacer. Dijimos que si llegábamos a tantos likes, que llegamos, haríamos el portero resbaladizo atados. De pies, de pies, no de manos, porque si no ya es un pericano. Con este guante gigante y con los pies atados deberemos parar en la lana resbaladiza los tiros que nos vayan echando. Bueno chavales, la cosa es, ya sabéis cómo va este reto, si no me equivoco, sin atarse. Lo ganó Juanky polímicamente. Pero vamos a ver qué pasa hoy. Bueno, el reto ya sabéis cómo va, esta vez no iremos con bolsas. Porque se nos ha olvidado claramente. Sí, pero da igual, descalzos, vamos a patinar de la misma manera o más. Así que vamos allá, vamos a por el reto. Bueno, nos vemos por aquí a José. Buenas chicos. A Chicho. Buenos días a Javi. Buenas chicos. Vamos por aquí a Juanqui. ¡Eh, eh, 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 eh. Y a, va, sí, a Gerastrem. Y a Chavales. Y a... Y al cámara. Y a Pollo. Bueno, y a Watontim. ¡Hala qué tal! Vamos allá, vamos a por el reto y a ver quién consigue llevarse la copita. Penitencia. Es un bata de béisbol de plástico, de plástico duro. Pero duele. Duele y... Y es un golpe fuerte. Pero no, pero es golpe fuerte. Y lo dará el que gane. Si llegamos a 80.000 likes, 80.000, eh, tiene que ser tocho. Porque hay que comprar el doble de recursos y tal. Tendrá el nombre de paraliza tanto el portero como el que tira. Y será un versus. En vez de ser quien para, un torneito, un versus. Tú contra mí, por ejemplo, yo me pongo, tú tiras, tú te pones, yo tiro. ¿Vale? O sea, si llegamos a 80.000 likes, pues está muy divertido. ¡Estupendo! Así que bueno, chavales, gracias a todos los que deis like, no olvides suscribiros, activar la campanita de abajo, no perder ningunos vídeos y vamos allá. ¡Let's go! Este hombre dice que no se puede poner en calcetines porque solo tiene unos. Se ve que en el contrato con su partner dice que no se puede comprar. Abajo tenéis un link de donación, PrayForGerardo, en el que pues le compramos unos calcetines, por lo menos. Con que tenéis dos euros ya está, calcetines comprado. Vamos, chavales, porque hace mucho tiempo ya hay por nostalgia. Ahí si queréis que Javi va a perder. Primer tiro. ¡Vamos! Gracias para admirarte. ¡Para 2! ¡Para 2! ¡Me cago en su puta madre! ¡Madre mía que es para 2, por Dios! ¡Voy, jil, cabrón! ¡Joder, nene! ¡Yo mismo! ¡2.000 años! ¡O sea, te vas a 3 paradas, eh! ¡2 horas después! ¡2 horas después! ¡Soy mal anheló antes que su cuerpo! ¡Eres un ca... ¡Muah! Yo no es por quitar mérito, pero mi perro con la lengua tiraría mejor. ¡Ahí está el primer bolito! ¡Dos dores! ¡Así de fácil, chicos! ¡Ya está a mí, ¿no? ¡Ya está! A mí la que me gusta declinar es a palabra humildad. ¡Lleva 4 manadas, eh! ¡Y centrado! ¡Madre mía, vaya tiros! ¡Eso que entra, que entra! ¡Ah, no! ¡No sé para qué pega el buen tiempo! ¡Vos sabéis puto aducido, eh, con los tiros! Bueno, chavales, 5 tiros, o sea, 6 tiros a Gerardo, de los cuales se ha parado 5. ¡Cuatro! Yo no sé por qué grabamos estos retos, eh. ¡Cuatro! ¡Cuatro muy centrados y uno que ha sido un paradón! Eh, pero eso sí, ya prácticamente ha ganado, porque, bueno, veremos a ver quién le supera, pero vamos. ¡Wah, ven, chavales! Pues nada, voy a ver si este reto lo puedo ganar. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Claro que sí, campeón! Va a ser que no, porque este hombre se ha hecho 5. Se ha hecho 5 y que le hemos tirado como la polla ahora. Una se ha hecho un paradón, que yo un poco más y me lo follo. Nada, vamos a ver guajap, eh. Adiós, cabrones. ¡Oh! ¡Puñito! ¡Por la pelota, Javi! ¡Olé! ¡Vamos! Se ha vencido a los lados, tío. ¡Ah, Dios! ¡Pues llevas 3! Parece tonto hasta cuando no lo intenta. ¡Madre mía! Espérate que gana Jordi, eh. ¡Está bien, mira, que entró alguno! ¡Vamos, coño! ¡Pena! ¡Soledad! ¡Lunes! ¡Lunes! No puedo contar nada, pero un poco me pasa lo mismo. Javi. 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 ¡Casi, tío! ¡Ha estado ahí, eh! ¡Ha estado ahí! Esta escena bien podría ser de otro tipo de video. Es algo satisfecho, la verdad. Supongo que me quedaré neutro como otras muchas veces, porque me he parado 4 de 6. Bueno, los dos han ido fuera. Está bueno. Y nada, chavales. Nos vemos la próxima. Adiós, cabrones. Adiós. Bueno, chicos, y José va a hacer el puerto de reparaízo con cinta y... Con cinta y... Con celo. Con celo por los cintelantes, se nos ha olvidado. Y vamos a parar lo más bien posible. ¿La verdad? ¡Claro va a entrar a puerto! ¡Oh! ¡Madre mía, Javi! ¡Qué cosas tabatillas! ¿La verdad? ¡Claro va a entrar a puerto! ¡Ojo! ¡Puñito! Jordi, ¿qué pasa? No sé, tío. ¡Ojo! ¡Madre mía, qué golazo de chicho! ¡Várate nada! ¡Madre mía, qué chichas! ¡Y a la bola! ¡Apollo! ¡Ya me salió la presidencia! ¡Una parada de cuatro! ¡Ay, qué pena! ¡Pobrecito! ¿Qué tal va? ¿Por nadie? ¡Por nadie! ¡Madre mía, madre mía! ¡Soy que voy a mi golazo bien igual, eh! ¡Han aprendido a tirar con José! ¡Sabía! ¡Es que no sabía! ¡A mí me ha pasado antes! ¡A mí me ha pasado antes! ¡Mira, me ha tirado por ahí! ¡Siempre tira para mi derecha! Y digo, yo, ya verás que me lo va a tirar para mi izquierda. ¿Y qué hago? Le damos un aplauso y le dejamos que se vaya. ¡Ven! ¡Me toca! Ya dejé, claro, otro día que no, este era malo. A ver, hoy... ¿Cómo se me da? Con que te pare cero, ya está igual. Con que te pare cero, yo soy feliz. ¡Adiós! ¡Pues ya he empatado, José! ¡Jajaja! ¡Adiós! ¡Vamos! ¿Qué es imposible? ¡Adiós! ¡Madre mía! ¿Qué me pasa, tío? Que eres como tonto, pero sin el como. ¡Oh, my God! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Vaya tiraco! ¡Este hombre pescado en real! ¡Madre! ¡Oh! ¡Me quedo en la puta! ¡Palo de mierda! ¡No me enfado, eh! ¡No me enfado! ¡Somos ánimos! ¡Ahí está! Ni Chicho ni yo tenemos posibilidades de ganar la copita. Chicho, ¿qué se siente? ¡Fucking mierda! Se siente lo mismo que en todos los retos, ¿no? Yo siento todos los días lo mismo. Por lo menos me he perdido. Ya ves. Bueno, mi turno. Hay que pararse por lo menos una, ¿no? Para empatar a José. Para derrotar. Por lo menos dos. ¿Tengo una empata? ¡Pero vamos a por la victoria! ¡Pues muy bien! Por ahora gana Gerardo, eh, con cinco paradas. Pero me he tirado, ¿no? ¡Oh, shit! A por el balón. Ese es tu premio por marcar. Es lamentable y es lamentable. ¡Oh, manita! José mismo cava a su destino. ¡No! ¡Oh! ¡Se salva Javi! ¡Oh, casi, casi, casi! ¡La tocó! Yo creo que no. Una cosa. Poco se habla. A Javi le quedan dos tiros. Si los para, puede optar a la victoria. No. Sí. La ha metido dos. La ha metido dos ya. La ha metido dos goles. La ha metido dos goles. La ha parado dos goles. La victoria está en cinco. La victoria está en cinco parada. Uno en cuatro. A ti suerte ha metido uno. ¿Quién ha metido dos? Yo he metido uno. ¿Y quién más? Tú. Ah, sí, yo. Vale, nada, no he dicho nada. ¡Oh! Joder. Hoy se ha afinado puntería, ¿eh? ¿Dónde vas con el celo? ¡Hostia! ¡Vaya tiraco! ¿Dónde vas con el celo? Eso sí. Después de este tiro, Javi abandonó su carrera de portero profesional para dedicarse a ser mamporrero. No pierdo. Me voy con dos paradas. Y bueno, vamos a hacer esto. Pero en un momento, la pidencia me ha salvado ya. Es un orgullo. ¿Por qué lo es? Bueno, chavales, mi turno. Esto pesa la puta. Tira ya, ¿eh? Pero bueno, vamos allá. Vamos a por el reto. Falto yo y Juanqui. De momento pierde José. No, no. ¡Vamos! ¡Madre puta! ¡Madre mía! He pegado fuerte, ha hecho un parador, ¿eh? Tiene su velito. ¿Ya fuerte, eh? Sí, sí. ¡Mierda! ¡Hostia! Esa es imposible. ¡Jordi! Tonto. Es tonto. ¡Pasa! Después de esto, Jordi fue crucificado en la oficina. ¡Vamos! Se me ha escurrido. ¿Qué he dicho? Se me ha escurrido. Se me ha escurrido. A ti se te ha escurrido todo. ¡Ey! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Uh! ¡Habrá mía! ¡Ya me hizo un poco! ¡Cómo iba, chaval! Si entra eso... ¡Madre mía! La vida es muy bonita. ¡Hago las putas! ¡No era! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, me salvo. La verdad es que contento con mi situación. He tenido una paradita potente. Pero lo demás, bueno, pues ha sido mala suerte que se me ha escapado y lo demás tiros bien realizados. Este es el pollo salmón saltador. Dale a like si cuando mueras quieres revivir como un salmón. Bueno, visualizadores del canal de Doctores Pollo, hoy vengo a no perder y a intentar ganar. Hasta luego. ¡Primero gol! Las caídas, hd. ¡Vamos, Juanqui, deleita a tu fan! ¡No! ¡Oh! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Diente! ¡No! ¡Ah! ¡Ojo! 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 ¡Oye, José, tiene posibilidad de... Se empieza a dibujar una pequeña sonrisa en la cara de José. ¡Juanqui, se va a necesitar pagarse una! ¡Chicha, que tú puedes! ¡Colazo! ¡Oh, my God! ¡Que José ahora sí que lo ve un poquito mejor! ¡José, tira tú! ¡No, por favor! ¡Ojo! 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 ¡Ojo que José se salva! ¡No, no, no, no! ¡Queda solo! ¡Queda solo por tirar José! ¡Sólo por tirar José! ¡Si lo falla, tienen que hacer desempatar! ¡Si lo mete, pierde Juanqui! ¿Os podéis creer que estoy nervioso? ¡Ya, verdad, quiero venir a puerto! ¡Oh! 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 ¡Oh, madre mía, no puede! ¡Oh, madre mía, no puede! ¡Oh, madre mía, no puede! ¡Oh, madre mía, no! ¡Oh, madre mía, no! ¡Oh, madre mía, no! ¡Oh, madre mía, no, por favor! Bueno, José falló, así que... Bueno, Gerardo se lleva la victoria, que ahora le daremos la copita, y el bate se lo va a llevar... Bueno, se lo va a dar Gerardo, por cierto, va a tener que pegar Gerardo... O José o Juanqui, que van a disputar a muerte súbita entre vosotros, sin ataros, solo con los guantes, pero entre vosotros, así que, José primero... No, no, desde aquí... Lo mismo, pero sin ataros... Bueno, se va a decidir el perdedor, entre ellos dos, veremos qué pasa... ¡Madre mía, Willy! ¡Españerismo! ¡Frespezo! 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 ¡Culo! ¡Muchas gracias! ¡No falla! ¡No falla! ¡No falla! ¡No falla! ¡Panerioso! ¡Ojo! ¡GOOOOOO! ¡La he metido! ¡He tenido miedo, he tenido miedo! ¡Esperate! 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 Me da raya porque, en la ronda... Menos una que le ha dado el Pablo, se ha metido otra. Y en la ronda de desempate... ¡La fallo! ¡Bueno! ¡Chavales! ¡Sin más dilación! ¡Vamos con la penitencia! ¿Dónde lo puedo dar? ¡Pone la shitter! ¡Te padeco la punta, eh! ¡Y te padeco más! ¡Me lo aviso! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡La Pache ha dicho! ¡Ooooh! ¡Te has pasado, loco! ¡Te has pasado! ¡Hasta lo ha reventado! ¡Hasta lo ha reventado! ¡Le ha hecho mucho daño, eh! ¡Has sonado! ¡Has sonado mucho y le ha hecho mucho daño! Bueno, ayer vamos a comprarlo a la tienda que fuimos, ¿vale? Y coge y me da en toda la cabeza con el bordecito Madre mía, en medio de la tienda, la caja Había que probarla, coño Venga, bueno, chavales, ahora sí Una vez más, me quedo muy cerca de la copa Chau Mira qué cara tontito Bueno, chavales, se acaba aquí el reto, la verdad es que ha estado divertido Vamos a ver si llegamos, en serio, a 80.000 likes Porque puede estar muy bien ese versus de doble resbaladizo Puede estar bastante chulo Yo no lo veo, todo resbaladizo A la par, qué penoso Y Jordi, una vez más, últimamente hay que reconocer que se queda siempre muy cerca de la copa Muy cerca, muy cerca ¿Has estado? A una parada A una parada, bueno, a una parada ¿Cuánto estás parado? Cuatro Igual que... Yo tres Chicho tres Bueno, chavales, esperemos que os haya gustado Gracias, ya sabéis, llegamos a 80.000 likes y haremos el doble resbaladizo Así que machacadlo No olvidéis darle like, no olvidéis suscribiros a la campanita Para no perderos ningunos vídeos Un saludo a todos y hasta el próximo ¡BAAA! ¡Hostia! Lo habéis sacado, vamos ahora Yo me he esperado, pero lo he visto más Yo he decidido, digo Sí, sí, iba, 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 iba Pollo, se me ha hecho corto el vídeo De tanto ver tu canal me van a recetar colirio ¡Qué alivio! Rap to glory, yo sí soy glorioso Quédate a Cristiano Messi Yo me voy con el pelocho Este es mi trozo, destrozo al crack Me he puesto zapas runner para el fútbol challenge Soy caminante in a pack El FIFA es mi clan, tengo la clase de Zlatan En KFC soy de los que más se la sacan